Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ariel, vamos! ¡Ariel, vamos! ¡Me voy sola! ¡Me estoy diciendo que voy sola! Señora, ya de 40 años y todavía no va a ser... No, tengo 50. Tengo 50. Yo puedo caminar solita, no me tiene que llevar. Ya avance. ¿Y me tengo que llevar a mis otros hijos? Ya avance, señora. No, 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 no. ¡Hola, señor! Ya, caballeros, buenas noches, tienen que salir de la plaza. Tienen que salir de la plaza, por favor. última vez retírense por favor de la plaza solamente el IDH pero permanecen acá retírense ya, llévalo también ya, una de dos ya, tú y la nueva, listo ya ya, retírense por favor de la plaza rápido acompáñenlo por favor que tienen que salir de acá a la plaza el caballero también por favor el caballero con mochila también por favor, para que yo ando en la plaza para que haga su cocina para que jale el tranquilo